En el barrio de San Antonio nos habíamos reunido con el patronato y esa fue la idea de inmediato poderles ayudar con un canal de drenaje, porque al tener todas estas aguas que vienen de esta parte alta, vienen a provocar problemas aquí abajo. Entonces esa fue una idea de nosotros, poder solventar un poco este problema. Esperamos que igual que en San Juan, que son problemas serios también, con estos canales de drenaje podamos solventar un poco el problema de la inundación. ¿Qué diferencia hay cuando un barrio realmente está bien consolidado y logra llegar a la corporación municipal para que le ayude? Se logran hacer proyectos muy bonitos. Fíjese que este es un ejemplo, Nabel, y le debo de contar que ellos tenían presupuestado un proyecto de pavimento, y entonces lo cambiaron presupuestariamente por hacer el canal de drenaje, pensando, porque el pavimento de repente solventa una cuadra a las personas, pero aquí va a solventar a muchas personas este canal de drenaje, y ellos pues es muy loable la idea que tuvieron pensando en el bienestar común. En los próximos meses se va a hacer lo que es el presupuesto para el 2019. ¿Qué le podemos decir a aquellos patronatos que están pensando en proyectos que vengan a sumar al desarrollo de ellos mismos? Bueno, aprovechar ahora este B para decirle a los patronatos que se aboquen a la comisión de presupuesto, a cualquiera de los regidores, a la corporación, a mi persona, para que puedan llevarnos los perfiles de proyecto. Ojalá nos puedan llevar perfiles de proyecto y ver las prioridades que ellos tienen, que en sesiones, en asambleas, resuelvan ellos sus problemas presupuestarios. Es decir, que nos digan, tenemos cuatro proyectos, de estos nos priorizamos dos, y en base a eso nosotros vamos a trabajar, les vamos a poner los recursos que sean necesarios para poderles solventar esto. Anabel y yo le agradezco a usted que siempre participa en esto, no se pierda estos debates que van a haber presupuestariamente, porque es necesario hacer cambios dentro de lo que son los ingresos, para poder tener más plata y así poder invertirla más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!